Arrancando nuevamente después de lo que ha sido esta pandemia, esta cuarentena que los obligó haciendo un poco de historia a cerrar con el espacio físico que tenían histórico en el centro. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fueron estos meses y cómo se están reconstruyendo? Y mirá, el proceso fue complicado para todos los clubes en general, no solamente para nosotros sino para todos en general porque bueno, esto afectó a todos, no solamente a los clubes sino a todos, al comercio, a todo lo que es de acá. Ahora no estamos de a poco reconstruyendo un poco el club, se formó una nueva comisión porque bueno, tuvimos que cerrar el predio de lo que era allá en la calle Ameguino, se tuvo que cerrar así que trajimos todo lo que era la parte de entrenamiento y físico de los nenes de todas las categorías, se trajo directamente acá. Universo Garden Angels. Descubrí un universo de aromas y conectá con tus emociones. Conectá con tus emociones. Bueno, el tema de la pandemia, seguimos, arrancamos con las escuelitas de fútbol, se arrancó con primera, solamente entrenamientos, todo es al aire libre como ven ustedes en el predio, con distanciamiento social, con uso de barbijo, con las protecciones, con el alcohol en gel y bueno, solamente contacto, solamente trabajar individual. Bueno, ¿qué significó en su momento tener que cerrar las puertas de ese espacio que era parte de la historia de los aromas, que pasaron tantos pibes por ahí? ¿Fue noticia? ¿Fue un golpe duro me imagino? Sí, mirá, yo era profe del club del 2009 y fue algo duro para todos nosotros cerrar ese predio que tanto tiempo estuvo el club funcionando. Teníamos este predio que acá solamente se venían a jugar los partidos los fines de semana y no se entrenaba, solamente allá. Y ahora, bueno, fue un golpe duro para todos, tanto para la comisión anterior, que lo formaba Beto Garcini, y ahora para nosotros también, porque bueno, tuvimos que cambiar todo y para los papás igual. Los papás estaban acostumbrados al predio allá del centro, que era más comodidad, y bueno, ahora tienen que venir acá. ¿Cuántos pibes tiene el club? Mirá, nosotros cuando cerramos allá, teníamos alrededor de 200 nenes, en las categorías de lo que es Wabi Fútbol a inferiores, y más primeras eran 250, 300 chicos que vienen a jugar, que vienen a entrenar. ¿Y cómo están ahora? A ver, me decías, esto se utilizaba solamente los fines de semana para jugar, de a poco están tratando de levantar este espacio que es grande, pusieron algunos arbolitos, me imagino que trabajando mucho en la readecuación del lugar. Sí, ahora estamos con lo que es mantenimiento del predio, para que los nenes cuando vengan tengan un espacio, o sea, acorde para las actividades, tenemos, bueno, como están viendo acá, tenemos lo que decía, se plantaron árboles donados por el municipio, se está resembrando la cancha, que ahora estamos buscando, o sea, buscando donaciones, y con la ayuda de los mismos papás, a ver si se pueden comprar las semillas para terminar de resembrar y que queden las canchas en condiciones para que los nenes puedan jugar directamente los fines de semana. Y bueno, después lo que es el mantenimiento de las acequias, canal de riego, estamos haciendo una cancha de fútbol 5 sintético que vamos a armar allá atrás, de a poco y todo a pulmón, pero de 8 a 2 de la tarde, estamos todos los días acá a la mañana, esto es una invitación a la gente que pueda o que quiera venir a colaborar, bueno, estamos acá a las puertas abiertas del club. ¿Qué se necesita? ¿Qué sería lo más importante? ¿Cómo puede colaborar la gente? ¿Qué tipo de campañas están haciendo? No, campañas no estamos haciendo nada, solamente es el boca en boca con la gente de los socios, y bueno, y ahora con ustedes que nos da la posibilidad de poder difundir. No, estaríamos necesitando semillas de trébolo, semillas de césped para poder resembrar, y ahora queremos, estamos buscando para hacer un nuevo salón de eventos, ladrillos, cemento, cal, lo que pueda la gente donar. Lo que más extraña es estar en la cancha, los chicos te piden continuamente volver a los partidos, a visitar otras canchas, ir, estar con otros nenes, compartir cosas que ahora no se puede, y no te deja, digamos, lo que es la pandemia.